Lanzo en frecuencia X-1 Tango India Charlie Muchas gracias, buenos días Pues vamos a dar principio, vamos a dar principio a la lectura del boletín dominical de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Esa es X-1 LM, lo saludo a José Levy, antes de iniciar el boletín les quiero presentar mis más altas disculpas Por el domingo anterior tuve algún problema, tuve algún problema que no me permitió leer bien el boletín Mis disculpas amigos Ahora estamos aquí para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Se transmite en 7082 Se transmite en 14120 No, no es cierto Se transmite en IRLP Y por live Facebook Radio Oficial XC Y boletín dominical Colega Radio Oficial Mexicano, confirma tus contactos de forma directa por el sistema LOTU La correspondencia, le recuerdo, enviarla a EGMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000 Le recuerdo el correo del presidente, por favor, enviar cualquier comunicación al presidente a XC1 Sierra Mayen Delta, arroba fmre.mx La página de internet, HTTPS, dos puntos, doble diagonal, fmre.mx Y todo listo, amigos, vamos a dar principio con el boletín en sintonía Una pausa Lo iniciamos con el editorial que nos envía David Sagún de XC1 Sierra Mayen Delta Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general Como informamos la semana pasada, este fin de semana estuvo activo el concurso del campeonato mundial de radio de la IARU en HF Nuestro emblemático indicativo XC1LM estuvo participando A pesar de las condiciones, espero lo hayan disfrutado Nuestros amigos de Querétaro nos hacen la invitación a conmemorar el vigésimo quinto El aniversario 25 de su ya tradicional actividad de radio Las Misiones Franciscanas de la Sierra Lourda Queretana Que se llevará a cabo del jueves 14 al 17 de julio Y que estarán transmitiendo desde el portal de peregrinos de cada una de las misiones franciscanas O también en áreas sotas cercanas Los invitamos a participar en esta actividad Que también tiene la intención de recordar a nuestros amigos y colegas Que han pasado a ser llaves silenciosas Que participaron en este evento en años anteriores Es una actividad divertida Que requiere mucha planeación y esfuerzo Por parte de quienes activan estos sitios Le recordamos en otro tema Le recordamos a nuestros afiliados que estén atentos al correo no deseado Ya que por alguna razón ahí es en donde los correos Con el dominio arroba fmre.mx Están dirigiendo a los correos electrónicos Si por cualquier motivo no han recibido su afiliación o credencial Por favor envíenme un correo a xonocerramaydelta arroba fmre.mx Amigos radioaficionados No olviden renovar su afiliación a la federación La cuota anual sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados Y 400 para aspirantes y radioescuchas Lo pueden hacer fácilmente a través de Paypal O en la cuenta de HSBC que se ha dispuesto para ello Los detalles los pueden encontrar en la página web Recuerden que las actividades de nuestra federación Se soportan a través de sus afiliados donativos Y trabajo voluntario Los radioaficionados extranjeros Fuera o dentro del país También pueden solicitar su afiliación Amigos, colegas Esta fue la información más relevante de esta semana Sigamos cuidándonos Que la pandemia aún no termina Sino que se incrementó Les deseo un agradable domingo Buen inicio de semana Por la Patria Humanidad 73 David Sagún Y quizá no cierra May Delta Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Una pausa Amigos, les recuerdo En algo relacionado con el Instituto Federal de Telecomunicaciones Que las cuotas para este año son las siguientes Revisión de documentación 1.878 pesos Contraprestación 962 Repito Por el año 2022 Igualmente para la renovación de concesión Ahora les paso El proceso de afiliación Entra a la página web De la Federación Y en la línea de afiliaciones Contarás toda la información De cómo afiliarte O renovar la afiliación Los datos de la cuenta bancaria Son los siguientes El banco HSBC Número de cuenta 65 38 46 52 25 Y el número de la tarjeta Es más cómodo para hacer los depósitos En cualquier tienda Bueno, no en cualquiera En la mayoría de las tiendas de conveniencia S.S.D. 4213 1661 5211 0122 A nombre de José Eduardo Gutiérrez Delgado Que es el tesorero de la Federación Este número de cuenta Ya fue asociado A la cuenta oficial de Paypal De la Federación Por el momento Seguimos con el proceso De afiliación exclusivamente por Paypal Por favor Estén atentos A la página Oficial De la Federación www.fmre.mx Sí, les pedimos Atentamente A las asociaciones Regularizarse Señores presidentes estatales Seguimos pidiéndoles De la manera más atenta Que formalicen Sus asociaciones A la brevedad Recuerden que juntos Debemos generar Las condiciones necesarias Para que su asociación Marche al 100% Los invitamos Para que entren A la página web De la Federación Ahí se encuentra La más completa Información Sobre todos los requisitos En eventos De la Federación Les recuerdo Como todos los domingos El sistema De registro De solicitud Para presentar El examen Nacional De aspirantes Lean por favor En la página De la Federación Ahí viene Un link Muy complicado Pero Lo bueno Lo muy bueno Es que ahí Encontrarán Un código QR Que accesa A la plataforma Para que te apuntes A presentar Tus exámenes No ha habido Exámenes En los últimos meses Pero esperamos Que este mes Dentro de 13 días El 23 de julio Se aplicará El El correspondiente Este mes Por Omar Álvarez X1 Alfa Oscar Desde Colima 23 de julio 20 de agosto X2 Alfa Delta De David En septiembre El día 17 Ricardo de Guadalajara X1 Golf Quebec Papa En octubre El día 22 Repite Tomás Que muy a principio De año Él aplicó Un examen Que lo repetirá El 22 De octubre En noviembre Eliud X2 McBravo Echo De Durango Es el 19 19 de noviembre Y en diciembre El último El año El día 17 Lo aplicará Mirtana X2 Whisky Quilo Sierra Colegas Revisa la fecha De vencimiento De tu concesión Solicita Tu nuevo Título De concesión Confirma Tus contactos Se forma Se forma Directa Por el sistema Loto Atentamente Por la patria Humanidad David Chagún X1 Sierra Amai Delta Presidente De la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Fundada El 10 De enero De 1932 Está cumpliendo 90 años Una sociedad Miembro De IARU En la zona 2 Si tienen algún Cambio En el distintivo De llamada Ya sea que se lo Solicitaron Al IFT O que el IFT Se lo designó Mándenlos Mándenlos Por favor A un servidor Para darlo a conocer En el boletín Llegamos a la sección De la Red Nacional De Emergencia Informa Estimados Colegas Y amigos En esta ocasión Tengo dos Asuntos Importantes El primero Es sobre El 60 Aniversario Del inicio De trabajos De la Red Nacional De Emergencia El segundo Y relacionado Con el primero Es sobre las frecuencias Que utilizamos Para las prácticas Y entrenamiento De la Red No quiero dejar Que pase inadvertido El hecho De que En este mes Se cumplen 60 años De que la Red Edició Sus trabajos Cotidianos Porque los convoco A celebrar Esto Participando En las prácticas Diarias De la Red Desde la Fundación En julio De 1962 Por nuestro Querido amigo El ingeniero Francisco Castro Herrera Edicción Alfa X-Ray Fundador De la Liga Mexicana De Radio Experimentadores Y de la propia Red Nacional De Emergencia Se ha distinguido Por su prestancia En el apoyo En comunicaciones De emergencia Tanto a las autoridades Militares Como civiles Y sobre todo La población En este mes Hace 60 años Y después De las pruebas Realizadas En años previos Se consideró Satisfactorio El proyecto En el cual Fue presentado A la Dirección General General De Telecomunicaciones En ese mismo Mes Recibiendo Los directivos De la Liga Mexicana De Radio Experimentadores Estimulantes Comentarios Tienen entendido Que sería Tomado en cuenta Dentro del nuevo Reglamento De Estaciones Radioeléctricas Una pausa En aquella época La SCT Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Asignó las frecuencias En las diferentes Bandas Y modos Que serían Utilizadas Para las Comunicaciones De Emergencia Lo cual Quedó Registrado En la norma Oficial Mexicana Que fue ratificada En 1994 Norma Oficial Mexicana Emergente NOM GM 086 SCT 1 1994 Estaciones Del Servicio De Aficionados En esta norma En la hoja 9 Párrafo 5.1.3.4 Se definen Las frecuencias Asignadas Tanto Para Telefonía Como Telegrafía Para casos De Urgencia Debidos A Desastres Telefonía Telegrafía 3690 3680 7.060 7.020 7.020 14.120 14.040 21.180 21.60 En 2 metros 144.500 En estas frecuencias Es en donde la red nacional de emergencia Debería llevar su actividad Por otro lado Por otro lado Ahora que estamos integrados Al Comité de Comunicaciones de Emergencia De IARU Región 2 Al revisar junto con otros ¿Cuáles frecuencias se usan para las comunicaciones de emergencia? Se han encontrado varias coincidencias Por lo que en una próxima fecha tendremos una reunión con el EMCOR de la región Que es el colega Carlos Alberto Santamaría Charlie Oscar 2 Julius Charlie Donde se definirán por país Las frecuencias de emergencia a utilizar Es por esta razón Y en atención a la norma oficial ya mencionada Y la colaboración con las asociaciones nacionales de la región Que los trabajos de la red Se volverán a realizar En 7060 en 40 metros Y 3690 en 80 metros Este cambio se realizará a partir de esta semana Y poco a poco incluiremos trabajos de la red En otras bandas como 20 y 15 metros Los invito a ingresar a la página de la red en Facebook Ahí estará toda la información al respecto Agradezco su atención Y quedo pendiente de sus dudas Cian X1 Alfa Tango Zulu Su correo X1 Alfa Tango Zulu Arroba gmail Punto com Director de la red nacional de emergencia Pausa Son las 9 y 15 Ahora del centro de México Los invitamos para usar los sistemas de MR de México Son cuatro Brandmeister Bravo Mike Delta Mike Radio El segundo Delta Mike Radio Plus El tercero Free Delta Mike Radio Y el cuarto Pango Golf India Foxfront Network Otra opción para escuchar el boletín de la Federación Es en Facebook El primero Ese se pasa en el momento Es Radio Trans XC Hasta ayer por la tarde Se habían hecho 59 reproducciones Y la otra opción Boletín Dominical Que se transmite un poquito después de haberse terminado el boletín Hasta ayer eran 347 reproducciones Que hacen un total de 406 Vamos a transmitir en Sota y Pota Sota subiendo a las montañas Operando desde parques nacionales, regionales, estatales, inclusive municipales Por favor avísanos si vas a salir de Sota o de Pota Para darlo a conocer en el boletín Tenemos algo, a ver si nos alcanza el tiempo Tenemos algo larguito sobre las misiones de la Sierra Gorda Queretana El Club Querétaro AC se puso en contacto con nosotros Para informar a toda la radioafición Que este año van a cerrar un hermoso sitio de actividades Que inició hace muchos años Y este julio del 14 al 17 Realizar actividades de radio en la Sierra Gorda Queretana Para festejar el vigésimo quinto aniversario De actividades en las misiones franciscanas Y la misión de Bucareli Las cinco tradicionales se le llama misiones franciscanas Porque las fundó un franciscano La misión de Bucareli No la fundó ese franciscano Pero los amigos de Queretaro Han hecho un esfuerzo para operar también desde Bucareli Que es muy difícil Tenemos dos objetivos Uno, el 25 aniversario Y simultáneamente recordar a todos nuestros amigos Que nos han acompañado físicamente o en radio en este evento Y que ahora son llaves silenciosas Iniciaremos varias estaciones en la misión de Bucareli Que es la más difícil de llegar El jueves 14 por la tarde Y algunas permanecerán ahí hasta el sábado Y cubrirán posteriormente las misiones de Halpan Conca y Tílaco Otras estaciones operarán el jueves desde Bucareli En Rover, QRP y Digitales Y en todas las condiciones Lo permiten parte de la noche Hasta las 10 de la mañana del viernes 15 Para salir rumbo a Pinal, Jalpan, Necerra Donde se realizará la distribución de estaciones Para Conca, Jalpan y Landa de Matamoros Algunos pasarán la noche en Halpan y Landa Y el sábado 16 Varias estaciones se estarán transitando Para ubicarse en las misiones de Tancoyol y Tílaco Algunos visitarán las misiones restantes Acaba de caer un rayo tremendamente fuerte Posteriormente realizaremos actividades Para otorgar contactos a las estaciones que falten al regreso O en el tránsito de las misiones de Tílaco, Landa Son las 9.20 9.20 Hora del centro de México Tenemos más de la Sierra Gorda Queretana Un abrazo paternal a los familiares De los amigos que ahora son llave silenciosa Vamos empezando así Que poco a poco voy a cruzar mis logs y actualizarlos Excelente año y esperemos oírnos en los pueblos mágicos Invitarlos para festejar el 25 aniversario de esta ruta de la Sierra Gorda Con varias estaciones operando cada misión En la segunda semana de julio Gracias a los amigos que se unirán para realizar este evento Pues el domingo 17 en Tílaco Nos celebrarán una misa En honor de nuestros amigos que ahora son llaves silenciosas Qué buena idea Y que nos han acompañado en este evento Durante muchos años Ellos son Abraham Xero Aquilo Papa Bravo ¿Lo recuerdan? El de la bicicleta Alfonso Xero Unión Zulu Lorenzo Xero Uruguay Memo Xero Tango Radio Golf Nuestro buen amigo Rosalío Xero Tango Radio Zulu Nuestro excelente amigo Juanito Love Xero El Romeo Porfirio Porfirio Porfis Xero Hotel Papa Tango Acá me faltó uno Mario Xero Xero Y Oscar Víctor En Tílaco Amigos reposan los restos del Padre Francisco Víctor Famoso en vida y también después Él fue quien nos dio la bendición para iniciar esta aventura De transmitir en los portales de peregrinos Gracias Gracias a todos los amigos que nos acompañaron en la aventura Que inició para operar las cinco misiones franciscanas de Fraís Yolipo Serra Como les decía hace un rato Y como un anexo La misión de Bucarelli Primera Biblioteca del Virreinato El evento especial es un distintivo especial que se utilizará durante estos días En general para todas las misiones Como la estación oficial Cuatro Alfa 25 Sierra Golf Y cada misión tendrá un distintivo especial Seis Echo Zero Bravo para Bucarelli Seis Echo Zero Juliet para Halpan Seis Echo Zero Charlie para Conca Seis Echo Zero Lima Lambda de Matamoros Seis Echo Zero Tango Y Laco Seis Echo Zero Tango Lima Tango Joli Aquí faltó algo que no se escribió Y Seis Echo Zero Tango Joli con Conca Esta actividad es llevada a cabo por amigos realizando transmisiones en el portal de peregrinos De las misiones franciscanas de la Sierra Gorda Las fechas de transmisión de la Sierra Gorda Las fechas de transmisión de la Sierra Gorda serán Jueves 14 de julio Bucarelli o Sota Dos días Y viernes 15 Domingo 17 de julio de 2022 Cubriendo las cinco misiones franciscanas Tiene una tarjeta de QSL Que se utilizó el año pasado No sabría decirles si van a utilizar las mismas Pero esta es la Seis Echo Zero Bravo Que fue operada por CXC1 Charlie Lima Muchas gracias a Hugo Samudio CXC1 Jackie Oscar Por enviarnos esta valiosa información Digamos, nos quedan cinco minutos a las estadísticas El boletín bajó muchísimo El domingo anterior El boletín 27 Se reportaron 122 Pues ya les dije En el sistema más moderno que tiene la Federación Se han reportado hasta ayer por la tarde 59 en Radio Aficionados XG Y en Boletín Dominical Son 347 Total 406 Relacionado con Con la página web Y boletines Subió Subió un poquito Fueron 178 visitas En la semana Un promedio de 25.4 2.8% más que la semana pasada Les recuerdo los diplomas institucionales Los mexicanos de los diplomas de la federación se entrega desde el año 2004 Los mexicanos en el DX Como desde hace 12 años publicamos la sección Los mexicanos en el DX Con la relación más completa de los XC en todas las bandas y modos Para que se den cuenta como andan los mexicanos en el DX Hoy amigos 10 de julio terminamos después de 6 meses 2 semanas Y les presentamos algo que no es DX Sino a los mexicanos que han recibido de parte de CODEME De la confederación deportiva mexicana El premio Luchador Olmeca Son 5 En la versión escrita viene la fotografía de ese premio Luchador Olmeca Que es precisamente algo de los Olmecas En color negro, completamente negro Con unas pequeñas rayitas que apenas se ven en blanco Y una placa en donde dice el nombre premio Olmeca Quien lo otorga y a quien se le otorga El primero se otorgó en 1996 Al Radio Club Satélite XC1 Radio Charlie Sierra El siguiente en 1998 A Guillermo Núñez Jiménez XC1 Noviembre Yulet El tercero a un servidor en 1999 XC1 Yulet El siguiente en el cuarto en el año 2000 A nuestro querido amigo Cástulo Rodríguez Que ya es llave silenciosa XC1 RNI Y el último También a otro querido amigo Juan Nueve En el año 2001 XC1 Hotel Romeo Vaya para todos ellos Nuestra más cordial invitación Y pues ya no se otorga Ya no se otorga ese reconocimiento Premio Le dice Le dice Codeme Y amigo Terminamos Terminamos el boletín Sigue cayendo rayos Esto se ha puesto Peligroso Terminamos este boletín Les agradezco En todo lo que vale En que lo hayan escuchado Les recuerdo La página de la federación HTTPS Dos puntos Doble de Ruanal FMRE.mx El correo del presidente Quisar o Sierra MyDelta Arroba FMRE.mx Que pasen un domingo tranquilo En compañía de su familia Buenos días Cuídense mucho Hasta el próximo domingo Para la toma de reportes En Sierra LP Omar Álvar Sección Alfa Oscar Adelante Omar Para la toma de reportes En 40 metros 7082 Desde Puebla Andrés Martes X Una sierra Gol Whisky Adelante Andrésito Gracias Buenas semanas Buenas semanas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!